¿Qué tal gente? Soy Gerardo y el día de hoy me encuentro acá exactamente en San Juan de Lurigancho, avenida Los Postes Oeste porque hoy vamos a probar la mejor comida venezolana nunca antes vistos en el canal papi así que hoy día vamos a ver qué guisitos, qué cositas ahí encontramos acá en Canaima papi en Canaima papi en San Juan de Lurigancho así que vamos a ver qué encontramos el día de hoy Listo papi, mi movilidad preparadísimo Sí, ya lo valoraste Ahí está, ahora sí, no papi Puerta de acero, llegamos Bienvenido al pedacito de Venezuela en San Juan de Lurigancho Ay, 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 San Juan de Lurigancho papi, me gusta este distrito ¿Qué me has preparado para el día de hoy? De todo el guiso de Venezuela Así que vamos, vamos, no hablemos mucho, vamos Allá está Listo papi, estamos ya acá instalados en la mesa doble que me han puesto acá y me van a traer exactamente ahorita la carta acá de Canaima ¿Cómo está? Hola, voy a estar, bienvenido, Karol Karol, Karolcita, ¿como Karol G? Como Karol G, perfecto, a ver ¿Qué me recomiendas tú, Karol? Presento nuestra carta de Canaima Ok Tenemos entraditas cuando son pequeños Estos son los ricos patacones del estado sur Los ricos patacones, ¿ok? Y acá Empanada de carne mechada Empanadita de carne mechada Y acá, ¿qué es carne de filachada? Carne de filachada Y acá Y acá Y acá Y acá, chimpun callao, que es atún A ver, ¿el chimpun callao qué es? Atún Ok Gromito de atún Ají de gallina ¿Qué es el qué? ¿De qué es? Ají de gallina Y dale un ¿Ya? ¿Este qué es? Esta es... Alianza corazón Alianza corazón, ya La cifrina La cifrina Con el mechado, con pasta Ok Con el maño y queso rallado ¿Ya? ¿Y acá es? Y esta es de pollo De pollito, ok A que no adivinas por qué es cifrina La cifrina La cifrina Es igual que la pituca Aquí, Perú La pituca Como la gringa O sea, la gente de plata Es igual que se le tiran de cosas Esta Ah, esta de acá Ah, la blancona, dices Claro, pues Y esta es de pavo De pavo De pavo O sea, de cristal De corte en cristal Alianza corazón Alianza corazón Y dale u Y dale u Chimpun callao ¿Por qué no ha puesto gallina? Ají de gallina Y dale u ¿Por qué, chato? ¿Y esta es la empanadita? De carne y chila chata De carne y chila chata ¿Qué tamaño es el chato, en realidad? Chato, chato, ese es tu tamaño Ponle patita, ese soy yo Listo Vamos a traer a gustar Esta es la entradita, chato A ver ¿Qué tal está? ¿Qué te parece? La entradita nomás La entradita nomás, papi Así que Vamos a sentarnos Pero Esto no puede quedar así nada más Porque tenemos la comida Pero ahora te voy a traer El verdadero cuerpo de una venezolana Que es una polar Bien fría Bien helada Aguanta, aguanta, aguanta ¿Cómo es una polar? Nosotros le decimos Que es el Probar el cuerpo De una venezolana No, papi Yo ya estoy probando Otro cuerpo Sí, pero Prueba la cerveza venezolana Que te caerás encantado No, llegó Llegó la polar Uy, no, papi Este es netamente Venezolano Venezolano La polar Hermosa ella Uy, no, papi Papi, está haciendo la mecha Acá con las coles Con la gente de Perú Hay mecha Hay mecha De todas maneras Hay mecha Claro Papi Está muy buena la pola Vamos a meterle diente Acá, Chato Vamos a empezar a probar Las arepas fusión Que me han dicho Que acá está Con ají de gallina Con anticuchito Acá con pavito Así que Vamos a meterle primero Chato Esta, mirad Qué hermoso El ají de gallina Por si acaso Es mi plato favorito Así que Vamos a ver Cuánto le doy? De verdad 9 de 10, papi Está bien rico Te lo juro Está bien bueno El ají de gallina En su punto La arepita también En su punto Este es De anticucho Así que Vamos a meterle diente Está muy bueno Igual La misma puntuación 9 de 10 9 de 10 De todas maneras Tiene cebollita Tiene atún Si no me equivoco No, Cholo Tiene atún Tomatito Vamos a meterle Chimpun callao A ver Está muy bueno Vamos acá Cuéntate el este Que es de pavo No puedo más Perdón por hablar Con la boca llena Pero no puedo más Vamos acá Con esta Que es la pituja Tiene pollito Deshilachado Quesito Toda pipirinay Vamos a meterle diente A todo en general 9 de 10 Te lo juro Amigo Está bien hecho Y amiguetero Ok Vamos a dejar de lado Un ratito Las arepitas Que se queden ahí nomás Por favor Patacones Netamente de Venezuela De Venezuela Estado Zulia ¿Qué cosas tiene encima? Tiene carne Tiene pollo Y abajo Huase Es de plátano Machacado Y pues todo en parrilla ¿Vas a probar la cremita? Chato Ah, pero tienes que probar La cremita Ah, ¿Qué cremita le pongo? A ver Acá hay cremita Aquí tienes la famosa huasacaca La verde ¿Cuál es de la vaina? Huasacaca Es todos los aliños Verdes Hicuados con mayonesa Próbalo Tienes que probarlo ¿Esto es la huasacaca? ¿Cuál es? Esta es la huasacaca ¿La de acá? Ok Le echamos acá ¿Pica o no pica? No pica Eso no pica Voy a meterle chato Perdón por mancharme tanto Pero papi Si no te manchas No estás disfrutando Te lo juro Amigo Le voy a dar 10 de 10 Patacones papi 10 de 10 Falta uno más Ok Porque aquí Nos servimos con ganas Y vamos a servirte Todo lo de Venezuela ¡Mira el mierda! ¿Se han dado cuenta Que las empanadas de Venezuela Son más grandes Que las empanadas peruanas? Muerde Y verás Ok Me gusta este animador Me encanta Vamos a morder chato Dale Te dije que te iba a sorprender Me tiene ese saborcito medio dulcecito Dios mío 10 de 10 10 de 10 De verdad De verdad Porque yo estaría recontra feo papi Te diría ¿Sabes qué? No está feo Pero esto Por el momento Vamos muy bien Segundo round chato Estamos acá Me acaban de traer No sé lo que me acaban de traer Acá mi amiga Carol Esto es Parrillada Criolla Canaima Parrillada Criolla Canaima Ok Lleva el nombre del local Del local Perfecto ¿Qué es lo que contiene La Parrillada Criolla Canaima? Contiene Porcilla Chorizo Churrasco de lomo ¿Ya? Filet de pollo Filet de pollo Y yuca frita Yuca frita De todas maneras Acompañada con ensalada fresca Con zumo de panchita Maravillada Oh ¿Y este platillo? Se llama cachapa con cochino frito ¿Cachapa con cochino? Rellena de queso de mano ¿Ya? Maíz a la plancha Con mantequilla Y chancho frito Maíz a la plancha Con mantequilla Y chancho frito Con queso de mano Ok Perfecto Así que mira Yo nunca he probado la morcilla Así que va a ser mi primera vez Claro Te invito ¿Qué me aconsejas en una primera vez? Que te la comas con guasacaca ¿Me la comas? Con salsa verde Vamos a meterle Vamos a meterle dientes Chato ¿Tú has probado morcilla o no? No Esta es la guasacaca ¿Cómo crees que puede saber la morcilla Chato? A chorizo A chorizo Pero más morcilloso Pero más morcilloso Me gusta Un poquitado que no va a dar Esa no va a dar Esa no va a dar We are a chancho Pollito Y la yuguita frita En realidad Está bien frita Me ha gustado mucho la guasacaca Así que le voy a echar ¿Me ha quemado? le doy un 8 de 10 chatos. No hay como que novedad. La morcilla está muy buena, nunca había probado la morcilla. La cachepa es maíz molido directo a la plancha con queso de mano y cochinón frito. ¿Cómo con queso de mano? Si la abres aquí... ¿Te raspan la mano o qué? No, lo hacen a mano, entiendes, lo estiran. Si quieres abren un poquito aquí para que lo veas la cámara. Ok, ok. A ver, a ver, a ver. Por favor. ¿Cuánto cariño hay acá, chatos? Acá. Tartara. Buenísimo. Está bien el chicharrón. Ahí, está en su punto, está en su point. 8 de 10. Bien puesto. Vamos a meter acá, ¿cómo se llama la cachapa? Para adentro. Esa sensación entre dulce y saladito en tu boquita, papi. Dame la cachapa por siempre. Lo mando de 9. Lo mando de 9, solo. De punta, papi. 10 de 10, chatos. Ala. No, y te tengo el punto. La cachapa no se puede comer sin la natilla. Papi, ¿qué es esto? La natilla es como el yogurt pero salado. Pruébalo, pruébalo con la cachapa. Te voy a sorprender. A ver, le voy a echar acá, sí. Chapecaos. Craca. Dámelo siempre también. Dámelo siempre. 10 de 10. Bien dado. Pero papi, tengo... Mira, le voy a traer a la otra mujer venezolana, la cifrinita. Esta es la mujer hecha pa'lante, guerrera. Esto es el papelón con limón, también es un juguito. A ver, ¿qué es eso? Papelón con limón. Papelón. Papelón con limón. Te lo que paras haciendo en la discoteca todos los fines de semana. Azúcar no procesada, sino ya cruda. Ayayay. Eso viene como en un terrón. Como la santa. Algo así. Tú lo rayas y le tiras con limón. Ok. Y prueba. Huele a limonada. En una primera instancia huele a limonada. Para una resaca. Te arranque. Ok. Ah, esta es una resaca que te levanta. Como un tal de gallina, dices. Algo así. Ok. Sabe como la limonada. Pero, tiene ahí un toquecito que no sé qué es. Un sesón, ¿no? Un enlace así diferente. Así que amigos, de verdad. ¿Cómo se llama esto? Papelón con limón. Papelón con limón. Papelón con limón. Así para refrescarte. 8 de 10. 8 de 10. Bien puesto. Perfecto. Nos van a traer otro platito. Te traje el plato típico de Venezuela. El orgullo de Venezuela. Como el ceviche aquí. Ah, este es como el ceviche acá. Chato, me dice. Este es el rico pabellón venezolano. Pabellón venezolano. ¿Qué tiene Chato? Cardecita molida. Cardecita deshilachada. 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 Frejoles. Farahona. Frejoles, papi. Falta. ¿Cómo eres? Aguacate. Aguacate. Pan. Plátano. Plátano. Ah, plátano. Ahí sí. Y lo que tú querías. Huevito. Sí. El arroz. Ya estamos a punto acá de probar el pabellón. Y esta es la cartecita que está en la empanada, si no me equivoco. Esto es muy bueno Chato. De verdad. Y el plátano para darle el toque dulcecito. No pasa. No pasa. No pasa Chato. J.R. 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 Una chela. Aprobó esta de la mujer guerrera venezolana. Ahora vas a probar a la ciprina. A la azuliana. Ah, hazte la más tranquila, dices. La más pituca, la más refinada. Del norte de Venezuela. Ok. Esta no tiene tanto alcohol. ¿Cómo es? Es un poquito más suave al paladar. Tiene casi la misma cantidad de alcohol. Salud Chato. Salud Chato. Con Zulia. Cerveza la original. Te dije que hoy te iba a sorprender de nuevo. Ese es un crack. Ese es un crack. Ahí está Chela así. Pasa suave. Me gusta. La mayoría lo toma. Es netamente Venezuela. Y solamente lo puedes encontrar acá. Nada más. En el pedacito de Venezuela, en San Juan de Lurigancho. Cana y más. Resto barro. ¡Ay, te están animando ya! Mientras me van preparando el tercer round, papi, o sea, si vienen las hamburguesas, voy a preguntar a la gente a ver qué tan buena está la comida de acá, para que veas que no te estoy mintiendo. ¿Netamente venezolanos ustedes? ¿Qué están esperando? ¿Qué van a pedir? Viste a la pobre y en una pasta con salchicha. Una pasta con salchicha. ¿Qué es lo que más extrañan de Venezuela? La arepa. ¿La arepa? ¿Y por qué no te pides la arepa acá? Ya, ya la pedimos ya. ¿Ya la ha comido? No, no la he comido. ¿Qué es esto, tío? Escúchame, ¿qué te vas a pedir el día de hoy? ¿Qué te has pedido? Ya yo comí. ¿Ya comiste? ¿Qué has comido? Patacom. ¿Qué tal es tu el patacom? Está muy bueno, la gente no me cree, por favor, diles algo. Está divino, divino el patacom. Te lo juro que está muy bueno. Vamos, vamos por allá, chato, acá. ¿Acá? Amigos, ¿son parejas ustedes? No, abío. ¿Cómo es la vaina acá? No, nada. Nada, que nada más. ¿Tú nombre? Freddy. Freddy. José. José. ¿Qué van a pedir? Arepa. Arepita. Arepita, ¿de qué? Arepechada. Sí. De pabelloso. ¿Extraña mucho eso? Sí. 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 Hace falta. Hace falta. ¿Hace cuánto están acá en Perú? Dos años ya. Once meses. Tú recién once meses. ¿Y tú? Dos años. Dos años. ¿Y siempre vienen acá? Sí. Siempre vienen así a tratar de recordar algunas cosillas. ¿Qué siempre es bueno? La comida es típica. De todas maneras, papi. Muy bien. Estos tienen cara de peruano. Estos son peruanos. ¿O no? ¿Qué pasó, papi? ¡Ah, no! Me confundí. Suele pasar. ¿Qué van a pedir de comer? ¿O ya te comiste todo? No, todavía. ¿Qué has pedido? Un piqueo. ¿Un piqueo? Para empezar. ¿Qué tiene el piqueo? Yo leí ahí, tenía troque pastelito, tequeño, espanadita, arepita. Y ya está. ¿Y para calentar un ratito? Igual lo mismo. No hay cachapita, no hay cachapita. ¿Una cachapa? Claro. Papi, son las 2 de la tarde. ¿Y por qué se compró ronja? Estamos celebrando un cumpleaños de mi familia. ¡Ah, su cumpleaños! Para, 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 pa, pa, pa. ¡Un cumpleaños feliz! ¡Que deseamos a ti! ¡Un cumpleaños, Andrea! ¡Un cumpleaños, Andrea! ¡Un cumpleaños, Andrea! ¡Ah, que en Venezuela tomen desde temprano! ¡Ajá, rompada! ¡Ah, ya! Santa Teresa. ¿Qué tal? ¿Qué tan bueno es este ronja? No, de un 100%, un 99.9% imagínate. Papi, ¿qué estamos hablando acá? ¡Qué divino! ¡Genes! Perfecto, acá está comiendo su... Patacocha. Su patacocha. Chato, falta un poquito para llenarme, así que... ¡JR, ¿qué falta? ¡Que pasa la línea fuerte, pito! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí! Amigo negociante, te traigo una fija para tu negocio. Necesitas capital de trabajo para expandir tu empresa o aumentar el stock y no sabes cómo financiarlo. Permítame presentarte a PrestaMilpesta, la plataforma de préstamos que ofrece financiamiento a micros y pequeños empresarios desde 20.000 dólares. Así que solicitar uno es súper sencillo. Solicitar uno es muy sencillo, gente, así que ojo, pestaña y ceja. Lo único que tienes que hacer es ingresar a su página web, que por cierto lo encontrarás en la cajita de descripción porque tú eres recontra flojo y siempre hago el trabajo por ti. Seleccionas el monto que necesitas para tu negocio, el tiempo y la forma en la que quieres pagarlo. Luego deberás darle clic al botón solicitar, completar un pequeño formulario y automáticamente sabrás si precalificas a un préstamo. Solo sigue los pasos anteriores y espera la llamada de un asesor para continuar el proceso. También los puedes encontrar en Facebook como PrestaMilpesta. ¡Bien! ¡Oh, no! ¡No, chato! ¡Ese ya es de tu tamaño ya! ¿Qué hiciste locura? ¿Qué es eso? ¡Dios mío! Este se llama Pepito. Es un nombre que le pusieron en los guetos, en el barrio allá en Venezuela. Es un pan canilla, un pan campesino, le hicimos otro relleno. ¿Un baguete? Un baguete, le dicen aquí. Este relleno con carne, tocineta, chancho, papas, ensalachadas, todas las cremas, ensaladas. ¡Fruébalo! Ok. Es que te voy a sorprender de nuevo. Mira el mordisco, mira el mordisco. Ahí está. ¡Qué bueno está! ¡Qué bueno está, te lo juro! ¡Tú me has traído pura chela! Así que traes una cola, papi, una cola venezolana. Una cola, pero yo le traje una colita. Colita la venezolana. Como si no fuese colita, es como llegar al cielo y que Dios te te haga agarrando así. Eso es todo. Vamos a oler primero. ¡Mmm! 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 ¡Muy de jarabe! Oye, está muy rico. Falta el final boss. Me van a traer una hamburguesita. No me gustó mucho. No es que no me ha gustado, sino que... Siento ahí, que le falta algo. 6 de 10. Chato, tenemos acá la carta de las hamburguesas, así que yo quiero en este preciso momento una hamburguesa canaima. Me manda una hamburguesa de la casa. ¡Chuplum! ¡Chuplum! ¡Aquírate! ¡Esto te va a sorprender! ¡Te voy a sorprender! ¡Jejeje! Viene con sus papotas. Claro que sí. Sus papitas, ok. Cuéntame, ¿qué es lo que trae? Trae 120 gramos de carne de res artesanal. ¿Ya? Carne de pollo, chorizo, tosino, jamón, queso, huevo frito, queso blanco, rallado, papas, al hilo, aguacate, que es palta, para que lo reconozcan, lechuga, tomate, cebolla, acompañado de papas fritas. Vamos a probar acá la hamburguesa de la casa, la canaima, así que vamos a meterle dientes ahorita, de una vez. Voy a hacer espacio. 9 de 10 bien puesto y encima viene con tu papota. J.R. Mi hermano, muchas gracias. Me ha sorprendido. ¿Por qué? Por todo, en general. De verdad. ¿En general? Están muy buenos. Porque me has quedado bien. Chapa. Chapa ahí. Ah, pues. Vamos a comer. Salud. Salud. Como dos hermanos que somos. Para adentro. Nada más. Para ti. Para adentro. Member. Poder. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.